A pesar de que el equipo tiene más de dos décadas sin conseguir un título de liga, la presión no existe en Cruz Azul. Luis Romo, refuerzo de la máquina, indicó que hay confianza en el plantel de que pronto se acabará la sequía y que, pese a las bajas, aseguró que no hay pretextos para conseguir un buen resultado este fin de semana cuando se midan a los rojinegros del Atlas. Todo el mundo tiene una diferente forma de ver las cosas, pero aquí llegas y encuentras, tú te imaginas que va a haber mucho más tensión, que el equipo no va a tener esa confianza, no va a creer en sí mismo, pero llegas y te encuentras que todos están sobre el mismo canal, todos van para lo mismo, tienen una gran confianza en el entrenador, en ellos mismos, entonces ese es el tema que yo te digo que me sorprendió ver a un grupo tan metido y tan concentrado en lo que quieren lograr. Yo he escuchado mucho que dicen que es un equipo mermado, pero realmente lo ves y yo lo veo muy fuerte, internamente se ve muy fuerte, hay una competencia interna que sale Milton y está rápido Santi para suplirlo y Santi va a iniciar de una gran manera, todos confiamos en él y él confía en sí mismo que es lo más importante. No, que hemos tenido una pretemporada bastante completa, donde hubo un trabajo físico muy fuerte, donde hubo bastantes partidos de preparación, entonces que simplemente salgamos en la primera jornada ya con todo lo que trabajamos, con todo lo que se platicó y ya sin pretextos de tener un arranque negativo. Ahora sabemos que la única forma de volver, de conectarnos con nuestras aficiones es logrando los triunfos, ganando o mínimo, mínimo entregando todo de nosotros, entonces eso está muy claro, que la única forma de llegar al objetivo es entregando todo y creo que lo vamos a lograr porque tenemos un gran equipo. Yo creo que para todos los clubes y especialmente Cruz Azul es importante arrancar una victoria y del tema del equipo rival no sabría comentarte, lo que sí es que Cruz Azul va a salir a ganar cada partido y salir a proponer lo mejor que tiene cada uno porque sabemos y sabemos que la única forma de lograr ganar es jugar a ganar, es jugar al ataque, entonces yo creo que nuestra postura va a ser muy ofensiva.